No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin alas Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin alas Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía